Es correcto, Neto. Estamos proyectando inversiones de 3.400 millones de dólares en los próximos 5 años y la generación de más de 100.000 nuevos empleos en lo que ha sido la tradicional producción de camisetas, ropa de felpa, incorporando lo que son los productos sintéticos para la fabricación de ropa deportiva que en este momento no se está dando. Al mismo tiempo estamos hablando de aumentar infraestructura para poder empezar los call centers de Bucigalpa y ya en pláticas con diferentes empresarios para que de alguna manera en poco tiempo nosotros veamos realizado las primeras inversiones en el país, consecuentemente con lo que está pasando en estos momentos de una fábrica textil con una inversión de 140 millones de dólares. ¿Usted es indicativo que este es el binomio gobierno-empresa privada para sacar adelante al país en este tipo de proyectos, de programas de gobierno, de generación de empleo? Sí, es correcto. Ahorita el país cuenta con más de 10 leyes que son orientadas a incentivar lo que es la inversión del país. Una de las cosas que se anda buscando es de que podamos facilitar todos estos procesos para que desde lo que es la apertura de la operación, los permisos ambientales y todo lo que conlleva a lo que es la operación misma de la empresa se puedan realizar en el menor tiempo posible, lo que es la seguridad jurídica para aplicar las leyes tal como son sin ningún tipo de interpretación. Se está trabajando con el gobierno para que podamos reducir los costos de transporte y mejorar lo que son las operaciones en el puerto que de alguna manera al final nos pueda permitir ser más competitivos. Y con los trabajadores estamos de forma agresiva trabajando en programas de educación. Ayer firmamos un convenio con el INFO, donde ya después de 15 años hemos dado 27 mil cursos a 553 mil personas y esperamos seguir haciéndolo de tal manera que podamos preparar nuestro recurso humano para estar listos para las nuevas inversiones que vienen en el país.